hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a super mario bros 3 en el anterior capítulo sí que me fue bastante difícil tuve mi primer game over debido al nivel 3 de este laberinto de tuberías si tenía que ir por una estrella por varias estrellas había entre la quitus que lanzan huevos pinchos verdes y todo eso pero bueno a lo que vamos vamos a lo que vamos y listo y se preguntarán por qué estoy con el traje tanuki y verán accidentalmente no guarde la para no he guardado el estado así que antes de grabar no he guardado no he guardado el estado así que continúa donde antes de llegar antes de terminar y por supuesto aquí tenemos bueno por lo menos tenemos las caídas suaves eso sí si no me hubiera agachado me hubiera tirado bueno aquí había una lo que pudo aquí hay una hoja una super hoja que para que la copo si tengo el traje tanuki este nivel es más que todo para subir subir en bloques subirse en bloques y listo pillamos y entramos y listo y tenemos una vida ni más ni menos y listo ya estamos vamos al nivel 7 y listo ya y listo ya un ¡Y listo! ¡Y pasamos! Hemos perdido el traje tanuki, pero pasamos el nivel. ¡Perfecto! No perfecto, ¡perfectísimo! Y vamos por los naipes. A ver si tengo suerte o no. No, no hubo suerte. No pasa nada. Salte mal. Con un mal salto. Mayor fail. ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Y salta! ¡Espera! ¡Y salta! Bueno. Voy a usar la estrella. toca usar la estrella para así poder pasar tranquilamente y cargarme a tantos enemigos que no sea posible. Ups, eso me pasa por apresurado. Cómo no apresurarme con esos enemigos, pero bueno. Ups, se me pasó la estrella, se me fue la... se me acabó la estrella, así que vamos a ver otra. Ups, estuve tan cerca. Vamos. Últimas armas. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Serio? Vaya... A ese paso se me van a acabar las estrellas. Y listo. Ups, me caí por los nervios. Nada, mejor no voy a gastar estrellas. No me respondieron. Bueno. Hora de gastar en la flor de fuego. Toca. Y listo. Hmm, me está persiguiendo las bolas de fuego. Y listo. ¿Serio? ¿Por un rebote? No, no voy a usarla. Definitivamente la super hoja es la mejor opción para estos niveles. Bueno. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Este lugar sí que está enfestado de plantas tiraña. Y listo. Y listo. Y logramos pasar. Bueno. Y logramos pasar. Bueno. Y listo. Y listo. Ya nos cargamos unas cuantas tiraña. Y listo. Y listo. Poder estar mal. Y listo. Y listo. Vuelve de fuego al poder. Bueno. Y listo. Y listo. las pirómanas estas y listo y pasamos y salgamos no sé por qué no salte no me respondieron y listo pasamos y lo pasamos pequeñito pero lo pasamos que es lo más importante y listo ya una caja y vamos de team marine del pingüé cuál de las cajas pillaré no lo sé otro raje rana que ya no me va a servir a futuro pero bueno así son las cosas bueno no pasa nada vamos al 9 y listo pasamos y y y y y y Bueno, ¿nos cargamos al bomba? Y listo, y listo, bueno, para apresurado, bueno, de todas maneras, no podía coger una flor o algo por el estilo, nada por decirlo. ¿Qué laberintico es este sitio? Y listo, vamos a la... Uy, saltamos... Pasamos... Y... conseguimos la flor de fuego. Y... resolvimos el laberinto. Perfecto, no perfecto, perfectísimo. Bueno, pude haber pillado la estrella, pero bueno, no pasa nada. Tan cerca, pero tan... a la vez tan lejos. Y... vámonos a la... Uy, eso se va a poner feo. Ups, sí, eso me lo temía. Vamos a... Con la baja. Bueno... mmm me dio miedo así que me Bueno, hay riesgos que uno hay que tomar. Uy, por ese bug, bueno. Vámonos. Y listo. 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 vamos bueno pasamos de esta cosa que causó no causa más que muerte y vamos por el hongo me la he jugado poco se habla de que me la he jugado y listo me lo pasé bueno y bueno pasemos de ahí lo importante es que tengo el hongo ahí necesitaré la super hoja el poder mapache y no sé sé que me iría por todo el escenario ahí tranquilo y relajado pero nada eso le quitaría la gracia en sí la la pez rotísima quiero hacerlo más interesante pararme una superficie y esperar a que el scroll pase y luego saltar y listo me los cargo igual me me carga los topo monte y listo me los cargo igual me me cargó a los topo monte y listo y ya estamos cerca y esos huecos sí que son enormes y entramos y nos enfrentaremos a Ludwig von Koopa otro Koopa Link que causa terremotos y lo derrotamos derrotamos a Ludwig von Koopa que ese rey sí que se ve bien raro sí sí pase la carta por favor yo he secuestrado a la princesa mientras tú estás corriendo alrededor ella está en mi castillo si quieres trata de rescatarla si la quieres el rey de los Koopa Bowser el de toda la vida y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme voy a enviarles saludos a Karla Velázquez de Majo Katastorm Elucio X Toby Arts Volvazor 999 Supercell Tapsquid Matsuyun Gamer y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego "'sedzelro' yfully y y y y y y y Gracias por ver el video.